Hola que tal, hoy voy a preparar lo que es un guacamole, los ingredientes son un tomate roma, un pequeño manojo de cilantro o limón, un chile serrano, un poco de cebolla y bueno aquí ya tenemos 3 aguacates, también es un poco de sal, va a ser una pizca de sal y bueno pues voy de una vez a comenzar, entonces lo primero es voy a agregar el tomate un poco de cebolla, el cilantro, el chile serrano, el limón es para que no se ponga negro el guacamole, y aquí voy a agregar el limón y también le voy a agregar lo que es una pizca de sal, voy a poner un poquito más de cilantro, un poco más de sal y un poco más de sal jino, así que bueno bien, vamos a ir aquí en las pizcas, entonces lo voy a agregar con el temprano, pues voy a agregar la campana, así que voy a agregar voy a agregar la campana, así que voy a agregar el colapso, pues con el caldo de la barn, así que voy a agregar el pizca de sal, con el chile serrano, pues vamos a agregar el pizca de sal, y por último una pizca de sal aquí está el gusto se le puede agregar un poquito más de lo que es cebolla pero bueno, yo lo voy a dejar así en un momento más les voy a presentar como nos quiera nuestro guacamole bien, pues aquí se los presento en un molcajete como el guacamole es muy mexicano pues no podía faltar presentárselos en un molcajete bien, pues esta es mi presentación espero que lo hagan y pues, buen apetite